La final del torneo del poder se estaba llevando a cabo. Freezer y 17 acababan de caer de la plataforma. Solo quedaba Jiren y Goku. El destino de los universos 7 y 11 estaban en manos de ambos guerreros. Yo ganaré, diría Goku agitado. No lo creo, diría Jiren agitado. Ambos elevarían su ki con todo lo que podrían y se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Gran señor, el tiempo ha acabado, diría Daishinkan. ¿Quiere establecer un empate y que haya dos ganadores? No, eso sería muy aburrido, diría un seno Osama. Así es, que se den hasta que uno acabe, diría el otro seno Osama. Jiren y Goku seguían luchando con las pocas fuerzas que le quedaban, al punto de convertirse en una pelea de resistencia. Los movimientos de cada uno eran torpes, ya no lograban golpearse, solo se resistían por no caer. Estoy a punto de desmayarme, pero el universo 7 depende de mí, pensaría Goku. Las piernas de Goku temblarían, estaba a punto de caer. Jiren con sus últimas fuerzas lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero lo fallaría, este chocaría detrás de él. Jiren, no te muevas, espera a que caiga, gritaría Vermouth desesperado. Jiren está en las últimas, ¿vale? Diría Margarita. Solo tiene que esperar a que Goku se desmaye. Goku daría un paso hacia adelante con suma dificultad. Goku solo resiste, diría Bills nervioso. No puedo, es una cuestión de orgullo, diría Goku. Goku perdería el equilibrio, caería de rodillas, pero Jiren creyó que se estaba desmayando. El alivio lo hizo relajarse, cerró sus ojos y cayó ante todos. Goku permanecía consciente de rodillas, mientras que Jiren ya no podía pelear. Jiren ya no puede pelear, el universo 11 ha sido eliminado, diría Daishinkan. A casa. Dirían ambos senos amas, el universo 11 desaparecería, y Goku caería desmayado. Whis llegaría al instante, curaría a Goku de sus heridas. Señor Goku, eso ha sido fantástico, diría Whis. Ganaste solo porque caíste de rodillas, todos creímos que te ibas a desmayar y Jiren se confió, diría Bills. Al final gané por mi tenacidad, diría Goku. Ah, solo te estás luciendo, diría Freezer molesto. Recuerda que todos nosotros lo desgastamos para ti. Sí, eso es cierto, les agradezco a todos, de no ser por sus esfuerzos no habríamos ganado, diría Goku. Daishinkan invocaría al dios dragón creando un espectáculo con su aparición. El dios dragón estaba listo para cumplir su deseo. Muy bien, señor Goku, díganos cuál es su deseo, diría Daishinkan. Deseo... reconstruir el planeta Vegeta, pediría Goku. ¿Papá? Diría Gohan asombrado. ¿Qué quieres hacer, maldito granuja? Diría Freezer fuera de sí. Vaya, ¿con qué ese es su deseo? Diría Daishinkan. ¿Estás seguro? Preguntaría un seno o Zaman. Sí, ¿estás seguro? Preguntaría el otro seno o Zaman. Claro que sí, diría Goku. No, interrumpiría Bills. Oye, ¿qué sucede? Yo gané y puedo pedir el deseo, diría Goku. Nada de eso, diría Bills. Tú no ganaste, ganó el universo 7. El deseo lo pediré yo, que soy el dios de la destrucción a cargo. Ambos seno o Zamas se acercarían a la plataforma y observarían a Bills de manera amenazante. ¿Por qué? Preguntarían ambos seno o Zamas. Gran señor, lo siento, diría Bills. Pero... quiero pedir yo el deseo. ¿Qué quieres? Diría un seno o Zama. Sí, ¿qué quieres? Diría el otro seno o Zama. Quiero revivir a los universos que perdieron, diría Bills. Sé que usted quería desaparecernos de todas maneras y solo pensaba salvar al ganador. Pero la destrucción fue cumplida por su parte. Si los revivo, todos sabremos que tendremos que dar lo mejor para no regresar a un momento como este. Vaya, el señor Bills sí que ha madurado, diría Wiss. Pensándolo bien, ese es mejor deseo, diría Goku. Está bien, dirían ambos seno o Zamas. Daishinkan pediría el deseo, reviviendo a todos los universos caídos. Cada uno de los dioses estaban con sus participantes, sin comprender qué había pasado. Solo sabían que regresaron a la vida. Me alegro que no hayan pedido un deseo egoísta. Eso los habría perjudicado, diría Daishinkan. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntaría Bills. Si usted no hubiera intervenido, el universo 7 habría desaparecido y los demás universos no habrían regresado, diría Daishinkan. Eso quiere decir que todo esto fue una prueba, diría Wiss. Nadie podría decirlo mejor, diría Daishinkan. Cielos, estuvo cerca, diría Goku asombrado. Vegeta se acercaría lentamente hacia Goku. Al llegar a él lo golpearía fuertemente en el estómago. Goku quedaría arrodillado sin poder respirar. Eres un idiota, Kakaroto, diría Vegeta molesto. ¿Por qué me golpeaste? Preguntaría Goku. Prometí a Kyabe ganar este torneo para revivirlo, y tú querías regresar a un planeta que desapareció hace más de 50 años, diría Vegeta molesto. Lo siento, sé que fue un deseo egoísta, diría Goku. Wiss y Bills se acercarían a Zeno-sama y Daishinkan. Lamentamos mucho este acto por parte de mis mortales, diría Bills al realizar una reverencia. No pasa nada, diría un Zeno-sama. Pero no puedes matar a Goku, diría el otro Zeno-sama. Como ordene, gran señor, diría Bills. Nuestros amigos regresarían a la tierra, mientras todos los universos festejarían por su regreso. Bulma y los demás los estaban esperando. Vegeta, lo lograron, diría Bulma emocionada. Sí, por muy poco, diría Vegeta al observar a Goku seriamente. ¿Qué sucede? Preguntaría Bulma. Nada, respondería Vegeta. Goku, cariño, diría Milka al abrazar a su esposo. Oye, tranquila, no me dejas respirar, diría Goku. Goku, ven un momento, diría Bills de manera sombría. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Tenemos que hablar un momento, diría Whis. Goku se apartaría con Wills y Bills, sin que los demás se hayan dado cuenta. En ese momento, Bills le da ahí un golpe en el pecho a Goku. ¡Ay, qué hace! Diría Goku adolorido. Estuviste a punto de desaparecernos, diría Bills molesto. Sin contar con que tenía intenciones egoístas. Siete universos iban a quedar en el olvido, diría Whis. Vamos, ya me disculpé, no es para tanto, diría Goku. Lo es, diría Bills molesto. Esto llegó hasta aquí. Será tu último error. No me digas que quieres enfrentarte a mí, diría Goku al ponerse en guardia. Nada de eso, diría Bills. Whis. Whis chasquearía sus dedos y Goku vomitaría dos esferas del tamaño de las esferas del dragón. Cada una de ellas tenía la imagen de Goku. Luego Goku caería desmayado. Eso es todo, diría Whis. En una están sus recuerdos y en otra sus poderes, diría Bills. Será mejor que guardemos esto en un lugar seguro. Vegeta llegaría, ya que estaba al tanto de lo que iba a pasar. ¿Con qué eso es todo? Diría Vegeta. Recuerda que a pesar de todo, Goku no puede morir. Esa es la orden de ser, Osama, diría Bills. Como sea, diría Vegeta. Y recuerdo que perdió sus poderes. Ahora es un mortal común y corriente, diría Whis. En cuanto a sus recuerdos, le dejé lo básico como para comunicarse y moverse de manera coordinada. Vegeta tomaría a Goku y se lo llevaría a la reunión. Nuestros amigos lo verían y se pondrían nerviosos por él. Goku, diría Krill inaterrado. ¿Qué le pasó, Vegeta? Esto es todo por el torneo del poder, diría Vegeta. No, mi Goku ha muerto. Diría Milka entre llantos. Mamá, espera, podemos sentir su ki, diría Gohan. Él está vivo. Gohan, no te has dado cuenta, preguntaría Picoro. Señor Picoro, ¿a qué se refiere? Preguntaría Gohan. Vegeta apoyaría a Goku en el suelo. El ki de Goku es otro. Parece que se hubiera apagado, diría Picoro. Emite la misma energía que cualquier terrícola ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Preguntaría Gohan. Kakaroto perdió sus recuerdos y poderes, diría Vegeta finalmente. Vegeta, ¿de qué estás hablando? Preguntaría Bulma confundida. Vegeta comenzaría a explicarles todo. Más aún para aquellos que no estuvieron en el torneo del poder. Les diría con detalle cómo Goku fue privado de sus recuerdos y poderes por el deseo egoísta que había pedido. Mientras tanto, en el planeta de Vils, el dios de la destrucción y el ángel acababan de llegar. Vils tomaría las esferas con los recuerdos y poderes de Goku. Las observaría con atención. ¿Qué hace tocándole las bolas al señor Goku? Preguntaría Whis. Estoy pensando en desaparecer esto, diría Vils. En las manos equivocadas. Podría ser un peligro. No será necesario. Estarán bajo mi resguardo, diría Whis. Además, recuerda que el señor Goku es amigo de Zeno-Osama. Un día podría cambiar de opinión y necesitaríamos sus recuerdos al menos. Rayos. Si no fuera por Zeno-Osama ya lo habría desaparecido, diría Vils. Whis escondería los recuerdos y poderes de Goku en un lugar secreto, lejos del alcance de cualquiera. Minutos más tardes, Goku despertaría en su casa. Milk, Goten y Gohan lo estaban esperando. Goku, ¿te encuentras bien? Preguntaría Milk. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Preguntaría Goku confundido. Papá, qué bueno que estás bien, diría Gohan alegre. ¿Papá? Preguntaría Goku. Goku, cariño, tuviste un accidente y no recuerdas nada. Perdiste la memoria. Diría Milk. Así que perdí la memoria, diría Goku. Eso explica por qué no recuerdo nada. Sí, básicamente se trata de eso. Diría Gohan entre risas. ¡Qué idiota! Diría Picoro. Oigan, ¿es normal que haya extraterrestres aquí? Preguntaría Goku algo asustado. ¿Cómo que extraterrestres? Diría Picoro furioso. Picoro, eres un extraterrestre. Diría Milk, molesta. Pero... Diría Picoro molesto. No puede ser. Él debió chupar mis recuerdos. Diría Goku. Yo no chupe nada. Diría Picoro. Papá, tranquilo. Él es amigo de la familia. Diría Gohan. ¿En serio? Diría Goku. Nuestros amigos le explicarían brevemente quién era él, pero obviaron toda la parte de las artes marciales. Solo le dirían a Goku de sus amigos y familia, y de que se dedicaba a trabajar en el campo. Ya veo. No hay problema. Espero recuperar mis recuerdos pronto. Diría Goku. Milk no podría soportarlo y se iría a ponerse a llorar sin que nadie la viera. Mamá. Diría Gohan algo triste. Oye, tengo una duda. Diría Goku. Claro, dime. Diría Gohan. ¿Por qué tú y yo tenemos uniformes de pelea? Preguntaría Goku. ¿Uniformes de pelea? Bueno, es que... Decía Gohan sin encontrar las palabras para salir de esa situación. Estábamos en una fiesta de disfraces. Diría Picoro. Entiendo. Diría Goku. Por eso usas esa capa extraña. Maldición. Este nuevo Goku es aún más molesto que el de siempre. Pensaría Picoro. Papá, creo que será mejor que descanses. Diría Gohan. Tuviste un golpe muy fuerte. El estómago de Goku comenzaría a sonar. Estaba con hambre ya que no había comido desde el torneo del poder. Cielos, qué hambre. Diría Goku al sujetarse el estómago. ¿Tienes hambre? Diría Milk al llegar de la nada. Milk comenzaría a cocinar una gran cantidad de comida como siempre y le serviría a Goku. Vaya, esto es demasiado. Diría Goku. Pero se ve todo muy apetitoso. Oye, ¿siempre como tanto? Siempre comes mucho, pero si te llenas lo guardaremos para después. Diría Gohan. Goku comenzaría a comer como una bestia. Como siempre lo hizo, pero solo comería la mitad. Vaya, eso sí fue delicioso. Diría Goku satisfecho. ¿No quieres comer más? Preguntaría Milk algo triste. Extrañaba al viejo Goku. Pues la verdad es que no. Diría Goku. Será mejor que me vaya. Diría Picoro. Espera, ¿no quieres comer algo? Sobró mucho. Diría Goku. No, no hace falta. Diría Picoro al irse. Picoro saldría por la puerta y se iría volando. ¿Puede volar? Diría Goku aterrado. Papá, espera, puedo explicártelo. Diría Gohan. Es cierto, puede volar porque es un extraterrestre. Diría Goku. Bueno, claro, es por eso. Reía Gohan. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Vegeta estaría entrenando duramente. ¿Vegeta, acabas de venir y ya estás entrenando? Diría Bulma. Veo que no lo entiendes. Diría Vegeta. Ahora Kakaroto no está. Y Whis revivió a Freezer. Estoy solo para detenerlo. ¿Crees que Freezer intente algo? Preguntaría Bulma. ¿Y tú qué crees? Preguntaría Vegeta quien se veía algo nervioso. No le gustaba para nada lo que estaba sucediendo con Goku. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku perdió sus recuerdos y poderes? ¿Acaso Freezer atacará el planeta Tierra? Y aún más importante, ¿Goku recuperará sus recuerdos y poderes? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 2 de esta teoría de Goku pierde sus recuerdos y poderes, este video tiene que llegar a 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.